María Fernanda Rojas es una joven influencer que causó polémica en las últimas semanas al compartir una lista de requisitos en su cuenta de TikTok para la persona que quisiera ser su pareja. Entre los requisitos que enumeró se encuentran tener al menos un vehículo, hablar dos idiomas, tener una propiedad o estar pagando una cuota inicial, ser profesional, tener pasaporte y visa, ganar más o menos igual que ella económicamente hablando, no tener hijos y estar dispuesta a plantear al menos tres citas al mes, asistir a terapia, lavar los platos y saber lavar la ropa. Estos requisitos no solo sorprendieron a los internautas, sino que también fueron fuertemente criticados. Muchos señalaron que la joven estaba siendo exigente y materialista, y que estaba poniendo un gran énfasis en las posiciones materiales y en el dinero en lugar de valorar las cualidades internas de una persona. Además, algunos criticaron su afirmación de que es una persona que debe tener una propiedad o estar pagando una cuota inicial de una, ya que esto puede ser difícil de lograr para algunas personas debido a las diferentes situaciones económicas que existen. También se cuestionó su exigencia de que la persona tenga un pasaporte y visa, ya que esto puede ser difícil de obtener para algunas personas debido a las restricciones del viaje y las diferentes políticas de inmigración que hay en el país. En general, la lista de requisitos de María Fernanda Rojas generó críticas por ser considerablemente excesiva y exigente, materialista entre otras, y por no valorar las cualidades internas de una persona. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene derecho a tener sus propios criterios y preferencias en una relación, pero es importante asegurarse de que estos criterios no se basen en discriminación o en la exclusión de ciertos grupos de personas.